Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte del tour por mi librero. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre todos los libros que tengo sin leer. Son varios, pero creo que he avanzado bastante bien en lo que va el año. Y sí, por eso decidí hacerlo de pie, para que ustedes tuvieran esta perspectiva, que es en donde acomodo los libros que no he leído. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar por este lado. Ok, el primer libro que tengo sin leer es este, Dublineses de James Joyce. No, vamos a entrar mucho en detalles porque si no se va a hacer muy largo. Pero bueno, Dublineses de James Joyce, lo tengo pendiente desde que hace muchos años, desde que iba como en quinto de la... no, como en cuarto de la carrera, no sé, me lo regalaron en un cumpleaños y solamente he leído algunos cuentos, pero no lo he acabado. Esta es una edición muy bonita e ilustrada, las ilustraciones son muy extrañas, como muy oscuras. Pero sí, sigue pendiente. Orgullo y prejuicio de Jen Austen. Este lo compré porque salió súper barato. Es un clásico universal. Pero, no sé, siento que no me va a gustar y que me voy a enojar mucho. No sé, tengo muchos prejuicios respecto a este libro, entonces todavía no me animo a leerlo. Luego está... Jane Eyre de Charlotte Bronte. Este lo empecé a leer hace... bueno, cuando empecé el COVID y me quedé como por la mitad con un club de lectura y ya no lo continué, pero lo compré para terminarlo y quiero empezarlo desde cero porque me estaba gustando mucho. Además, este color es muy lindo. Bueno, luego tenemos The Good Father's Revenge, que es como una especie de continuación de El Padrino, pero no está escrita por Mario Puzo, sino por otro escritor que se llama Mark Winnegardner. Difícil. Pero no lo he leído porque no ha acabado el que sigue, que sí es El Padrino. El anterior lo compré en los libros usados como en 30 pesos. Este es El Padrino de Mario Puzo. Es también creo que ya un como bestseller clásico. Lo había empezado, como pueden ver, pero me quedé a la mitad. Luego, no sé por qué lo dejé de leer. Este me lo regalaron en un cumpleaños, me lo regaló Alberto en un cumpleaños, porque me obsesioné muchísimo con la película. Y sí, planeé leerlos en algún momento. Luego tenemos Narnia, que son todos los libros de Narnia, están separados ahí, como pueden ver. Este es de mi hermano, me lo prestó porque le dije que los quería leer. Amo que mi hermano forra los libros, es muy cute y muy tierna de su parte forrar los libros con plástico. Y me lo prestó para que los lea, pero hoy no. Y en realidad no es mucho, si lo piensan no es mucho, pero también, demasiados pendientes tengo. Luego sigue Una habitación desordenada de Vivian Abenxushan. Es una escritora mexicana, generalmente en ensayo. Este, recuerden que me costó súper barato en la Filzócalo. Son ensayos, no soy muy lectora de ensayos, entonces también por eso lo he postergado. Luego sigue Mujeres en su tinta, poetas españolas en el siglo XXI. Es una compilación de poetas españolas. Este también lo he postergado porque no soy muy lectora de poesía. Después siguen todos estos que son una saga y es la saga de Crepúsculo. Dios mío, estoy súper debilucha. Esto me pesa mucho. Ok, ¿qué ocurre aquí? Como pueden ver, a lo mejor no pueden ver. Esta primera, aquí, ok, ahí. Espero poder sostenerlos. Este es Crepúsculo y es la primera parte. Esta es la edición de décimo aniversario, creo, pero la mitad de acá para acá es como el mismo libro, pero desde la perspectiva, o sea, con los géneros invertidos. Aquí el narrador es el hombre y el hombre es humano y la chica es la vampira. Luego tengo Luna Nueva. Lo tengo dos veces porque compré estos dos por separado y la chica no los vendía solos. Entonces lo tengo dos veces, lo eclipse y amanecer. Estos dos que compré separados, la chica me dijo que están en muy buen estado y cuando los compré estaban como llenos de humedad. Bueno, no están llenos de humedad, pero sí tenían un poco de humedad. Entonces viven apartados, o sea, en este estante para no llenar los demás. Pero sí, pendientes tengo toda esta saga. Es mucho, es muchísimo. ¿Creen que lo pueda leer? Quisiera grabarlo y hacer un video como Releo Crepúsculo 20 años después, no sé cuántos años después. Para ver qué tanto ha cambiado mi perspectiva, pero sí. Entonces, pendientes los de Crepúsculo. Pechan se está cayendo ahí. Seguimos con una compilación de cuentos eróticos. Yo no leo mucho esto. Este me lo compró Alberto y luego me lo prestó. Bueno, me lo regaló porque dijo que cree que me pueden gustar algunos de los cuentos que están aquí. Y confío en todas sus recomendaciones porque él me conoce súper bien. Es este. Atrapadas en el erotismo. Y trae varias autoras como muy famosas como Guadalupe Loaesa, Mónica Lavín, Etil Krauss, Ángeles Mastretta, Elena Poniatowska, Cristina Pacheco, Laura Esquivel. Pues bueno, puede ser. Luego está El vampiro de la colonia Roma. Este más bien es una relectora porque lo leí hace muchos años en la prepa. Pero ya no me acuerdo de nada, entonces lo tengo ahí porque creo que es como un clásico y es el primer como... Bueno, tal vez no el primero, pero sí de los más icónicos de la literatura gay en México. Luego está Huesos de Lagartija de Federico Navarrete. Es para niños, pero el otro día escuché que 313 dijo que no es tan para niños, que sí está un poco complicado. No sé, vamos a ver. Luego este que compré por 10 pesos de Mónica Brosson, Brosson, no sé cómo se dice. Casi medio año. También está forrado con plastiquito y tiene el nombre de la persona a la que le pertenecía y toda la cosa. Era de alguien y lo regalaron o lo vendieron. Creo que es la sección de literatura infantil. Luego sigue... Zack Galaxy, una aventura intergaláctica de Jordi Sierra y Fabra. Lo compré porque tiene viñetas aquí, entonces me pareció padre, pero no tengo ni idea de qué trata. Siento que es como ciencia ficción para niños. Después tengo Emiliano Zapata, un soñador con bigotes de Guillermo Zamperio. Ese también está como forradito con plástico. Es una biografía, pero creo que es de la infancia, de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata me parecía un personaje interesante y por eso lo compré. Luego siguen dos. No me cancelen, pero... Ay, ya me cansé. Tenemos a Harry Potter. Tenemos el volumen 6. Harry Potter y el misterio del príncipe. Este se lo catafixié. No me acuerdo qué le di... Creo que algo de literatura japonesa. Se lo cambió Pamela y Pamela me dio este. Pero todavía no los tengo completos, por eso no voy a leer Harry Potter. Luego tengo Harry Potter y la Cámara Secreta, que es el 2. Este lo compré en los libros usados. Creo que me traen los 30 pesos. Pero no los tengo completos. Si alguien ya no quiere leer Harry Potter y los quiere donar a alguien, ese alguien puedo ser yo, por favor. Luego tengo esta compilación de poesía como contemporánea, latinoamericana creo. Fuente Palabra es una compilación y no trae nada más. No lo he ojeado nunca jamás. Me lo regaló Alberto, pero la verdad es que nunca lo he ojeado. Sí, no lo he ojeado. Lo voy a ojear. Luego tengo uno que es como técnico de la CEP. Los libros, eso es bueno para los bebés, es acerca de la literatura y los bebés. Me lo dieron en un intercambio, en un club de lectura, alguien no llevó el libro y entonces la coordinadora tuvo que sacar algunos libros que tenía ahí y regalarnos a las personas que no habíamos alcanzado. Me fue triste porque todas las demás tenían libros así como bastante interesantes y a mí me tocó ese. Igual puede ser interesante, pero ahorita no estoy en el mood de leerlo. Me había saltado uno bastante importante que es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Sí lo he leído hasta cierto punto, como pueden ver ahí, pero no lo he terminado nunca jamás y esto está bien puerco, pero de que lo llevaba a pasear a la escuela, pero nunca lo terminé. Es que en la escuela, sí está puerboso. Pues solamente leímos unos pasajes, pero nunca lo terminamos porque el maestro no era, no quiero decir cosas horribles, pero no era tan bueno. Y pues sí, nunca se preocupó como porque realmente lo leyéramos, etc. Y pues yo tampoco lo acabe. Aquí me quedé, como pueden ver. Lo voy a reiniciar. Ay, es que está muy largo, pero sí lo quiero leer algún día. Una vez en Twitter una murra puso así como, deberían de quitarle su título a todas las personas que han estudiado letras hispánicas y no han leído el Quijote. Y yo como, no sé, pues no somos policías de las lecturas de los demás, pero sí es algo que quisiera leer en el futuro. Además que esta edición es preciosísima. Es de Larrae. Es muy hermosa. Sí lo voy a leer, lo prometo. Ok, siguen dos libros que tienen un año de antigüedad que me regaló Eira y también Ramón de Rie Leyendo. Son los libros de Tsunami, que son una compilación de ensayos desde la perspectiva del feminismo, pero desde distintas perspectivas del feminismo. Y no lo he leído porque es que es teórico. Sí tengo muchas ganas de leerlo, pero me cuesta mucho trabajo porque siento que no es una lectura para que te la lleves al metro y que estás leyendo en el metro, sino que siento que esto sí tienes que leerlo como concienzudamente. No es que lo otro no, pero ya con lo otro ya tengo más práctica, ¿no? Y siento que la teoría o ensayos necesito como sentarme y subrayar y anotar cosas. Y la verdad es que en mi casa me pongo a ver la tele y en la calle pues no lo puedo leer. Pero ya, ya me voy a dar un tiempo porque es algo que quiero leer bastante y que ya está como que muy... Se comenta mucho en Booktube. Después sigue Nocturno de Chile de Roberto Bolaño. Este también tiene un año de antigüedad. Me lo regaló Mildred en mi cumpleaños pasado. Y sí lo voy a leer, pero quiero ahora... Bueno, este video lo van a ver primero, entonces les voy a contar acá. Quiero contar todos los de Roberto Bolaño y leerlos en orden cronológico, entonces todavía le falta. Y también tengo este que apenas compré, que es Estrella Distante. Es la versión novela gráfica de Estrella Distante de Roberto Bolaño. Bueno, y este me costó $99 pesos. Y también pues lo voy a leer en orden, entonces todavía están en pausa. Tengo todo de Jen Teller. Había leído nada de Jen Teller y me gustó mucho y luego quise leer este, pero ya lo he intentado y no puedo. Este a lo mejor lo voy a truquear porque creo que ya no lo voy a leer, sinceramente. Bien, seguimos con Las Reinas de Polanco de Guadalupe Loaesa. Dicen que esta señora escribe pues entretenido. No voy a decir que bien, pero sí entretenido. Y escuché como muy buenas críticas sobre la adaptación que se hizo de un libro suyo, el de Las Niñas Bien. Ahí se hizo una película y escuché como buenas críticas de eso. Me llamó la atención, este estaba en $10 pesos. Está todo deshojado. Ya está todo rips. Pero bueno, lo quiero leer. Creo que ya saben que a mí me gusta experimentar cosas. Luego tengo Sueños de Michael Marshall Smith. Este siento que... Creo que les había contado... Este video ya lo hicimos porque tengo déjà vu. A lo mejor en un World Pop les conto... No, en un book haul. Bueno, este siento que es como el de Sueñan los androides con... Ay, bueno, ya saben cuál. De Philip K. Dick. Ay, no sé a qué estoy hablando. Pero ustedes saben a qué me refiero. Es de ciencia ficción. Entonces dice algo así como de que la gente vive en sus sueños. Algo como Matrix también. Nunca he leído mucha ciencia ficción. Entonces a ver qué onda. Me gustó la portada y por eso lo compré. Y aparte estaba súper barato. Después sigue La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara. Este lo leímos en el diplomado. Pero yo no lo acabé. Y lo compré porque estaba barato. Estaba de $99 pesos. Y dije, ah, bien, lo quiero leer. Porque me llamó mucho la atención. Pero lo empecé y se me hizo muy pesado. Pero también escuché el otro día otro libro de esta autora. Y es como demasiado barroco. Demasiado. Las oraciones muy subordenadas, subordenadas, subordenadas. Y cuando llego al final del párrafo ya no sé de qué estaban hablando. Entonces por eso lo he postergado un poquito. Después tenemos mi pequeña parte de la colección Vindictas. Que he obtenido todo de forma gratuita en Punto Sunam. Pero no he leído. Es El lugar donde crece la hierba. De Luisa Josefina Hernández. No sé de qué trata. Ya lo empecé a leer una vez. Pero también se me hizo un poco pesado. Después está Minotauromaquía. Crónicas de un desencuentro. Este me gustó. Bueno, me llama la atención porque dicen que está basado en como algo real. En una parte real y muy dolorosa de la vida de la autora. Me llama la atención. Pero tampoco lo he empezado. Ahora me da mucha vergüenza porque tengo muchos libros sin leer. De ausencia de María Luisa Mendoza. Este tampoco ya ni me acuerdo de qué trata. Son muy bonitas las portadas, ¿no creen? Luego tengo Diario del Dolor de María Luisa Puga. Este sí es como, ya se los he comentado bastante. Es acerca de la enfermedad que tenía la autora. Me llama la atención porque tengo muchos dolores en el cuerpo. Y a veces pienso mucho en la enfermedad. Por eso. Luego tengo este de la colección del hilo de aracné. La saga del viajero del tiempo de Alberto Chimal. Nunca he leído nada de Alberto Chimal. Pero mucha gente habla bien de él. Y pues me llama la atención. Y era gratis. Y Mal tiempo de Antonio Malpica. Lo mismo. Tampoco he leído nada de Antonio Malpica. Continuemos. También tengo un libro de cuentos de Mauricio Magdaleno. El ardiente verano. Ni idea de qué se trate. Pero esta colección de lecturas mexicanas me llama mucho la atención. Quisiera tenerlos. Algunos los he visto muy baratos. Como estos dos que costaron como 20 pesos. Pero luego se manchan con los precios. Y creo que nunca voy a poder juntar esta colección. Pero igual. Si los tienen y no les gusta. Pueden donármelos. Luego tenemos muros de Azogue. De Beatriz Espejo. Este también es de cuentos. Este me han dicho que es muy malo. Pero muchas personas me han dicho que es muy malo. Pero no sé por qué. Vamos a averiguarlo en algún punto de la historia. Y luego tengo Carson McCullers. El corazón es un cazador solitario. Un clásico de la literatura. Que empecé y no terminé. Porque se me está haciendo también difícil. Yo creo que como que había leído muchas cosas modernas. Entonces como que volver a la prosa viejita. Me costó un poco de trabajo. Pero ahorita ya siento que ya puedo estar en condiciones de leerlo. Después está Michael Esrazafra y sus hijos de Anon Shamosh. Es como una historia de saga familiar. Una familia. Creo que es judía. Sí, creo que es judía. Entonces pues me llamó la atención por eso. Me gustan las historias de familia. Por eso lo compré. Pero tiene la letra muy chiquita. Entonces no sé. Ahora ya no sé si... Hay muchos libros que les digo que ya no sé si me llaman la atención. Como que a veces cuando estás comprando en los libros de la chachara. Como son muy baratos. Pues agarras muchos. Y realmente ni siquiera te llaman demasiado la atención. Pero perdón. Ya no voy a ser compradora compulsiva. Y por acá está la sección Elena Ferrante. Tenemos el volumen 2. Un mal nombre. El volumen... ¿Cuál es este? El cuarto volumen. La niña perdida. El tercer volumen. Las deudas del cuerpo. Que son todos los que tengo pendientes. Voy a bajar. Y este otro que es acerca... Son como cartas que le escribieron las personas a un periódico. Elena Ferrante y ella les contesta. En los que habla de la literatura. De la escritura. De la vida. Se llama La frantumaglia. Un viaje por la escritura. Es como más... No ficción. Más bien. Es no ficción. Y lo compré súper barato también. Entonces por eso lo tengo acá. Pero quiero como que primero leer más de Elena Ferrante. Para después leer ese. Después tenemos textos medievales. Recursos, pensamiento e influencia. Este es editado por la UAM. Lo compré porque en un momento tuve una fiebre de literatura medieval. Cuando estaba estudiando. Ahora ya no me voy a dedicar a eso. Pero sí me gustaría volver a retomar la... Volver a retomar. Es un pleonasmo, ¿verdad? Retomar la lectura de libros de caballerías. Porque lo disfrutaba mucho. Me gustaría volver a eso. Y pues lo tengo ahí guardado. Porque cuando vuelva a eso. Voy a necesitar un artículo que está aquí. Sobre un libro que me gusta mucho. Que es el de la Madis de Gaula. Quisiera leerlo de nuevo completo. Así que aquí lo tengo reservado por algún día. Cuando llegue esa oportunidad. Después sigue esta bella compilación de poesía norteamericana. Es más de dos siglos de poesía norteamericana. El volumen 2. Este me costó 30 pesos en una feria de libro de mi escuela. Y sí lo he leído. He leído varios. Pero quisiera leerlo todo completo. Trae poemas de Ginsberg. De... Ya se me olvidaron los demás. Pero bueno. Varios autores bastante famosos. Pero no los he leído todos. Quiero leerlos todos. Después sigue... Luisa Valenzuela. Con trilogía de los bajos fondos. Es una escritora que... He escuchado mucho de ella. Son tres novelas. Y la compré en el Fondo de Cultura. Súper barato. Entonces por eso también la conseguí. Habla como de... Barrios bajos. Y cosas sórdidas de Argentina. Entonces por eso me llamó la atención. Luego tenemos... La regenda de Leopoldo Alas Clarín. Este es un clásico. Es de ciruela. Este me costó 60 pesos de ciruela. Lo tengo ahí. Lo empecé pero... Honestamente... Me dormí un poco. No sé cómo hacía para leer cosas así en la escuela. Pero sí lo quiero leer. Este sí lo quiero leer. Luego sigue... Teresa de la Parra. Con Ifigenia. Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Ese nombre me encanta. Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Volumen 1. No, lo quiero leer pero solo tengo el volumen 1. Entonces voy a buscar si el volumen 2 está en internet. Así PDF para leer este. Dicen que era como muy disruptivo para su época. Por eso cuando mi papá me lo trajo me emocioné mucho. Este otro también me lo trajo mi papá. Es Camilo José Cela. Judíos, monos y cristianos. Este es no ficción. Son ensayos o algo así sobre algunas cosillas como España. Ven que España tiene como muchos vasos comunicantes con varias culturas. Entonces creo que va de eso. Este que sigue me gusta mucho. Es muy hermoso de la portada y me llama la atención. Se llama Rotten English. Editado por Dora Ahmad. Y es una antología literaria que aborda como el inglés que no es oficial. Y las muestras literarias de ese inglés no oficial ya saben como que con distintos acentos o con distintas expresiones. Y por eso lo compré. Estaba súper barato. Estaba como de 30 pesos. Pero no confío mucho en mi inglés. Entonces todavía por eso lo he postergado un poquito. Después tenemos Fuertes del silencio de Elena Poniatowska. Creo que este es un clásico que se tiene que leer cuando te gusta la historia y cuando estás como en la historia de México. Esa es como una crónica sobre la masacre del 68. Creo que es importante no olvidarnos de este tipo de cosas. La memoria histórica es muy importante para un país y para una sociedad. Y por eso lo compré. Pero no lo he leído tampoco. Poesía en acción de Ramón Iván Suárez Caamal. Ese es como un libro para cuando haces talleres literarios. Bueno, de poesía o cuando enseñas poesía. Me ha servido algunas cosillas. Pude como consultarlo el otro día. Y enseñé cosas de poesía a mi salud. Nos me ha servido. No es más que leerlo. Es como un manual de consulta. Después sigue un libro que tiene añísimos en mi librero. Y que me mira con rencor. Que es Albert Camus con el extranjero. Es súper chiquito, pero siempre me quedo por la mitad en la misma parte. A ver si todavía sigue aquí mi separador. Ah, no. Ya no sigue mi separador. Ya me rendí. Tenía el separador que usaba para la prepa. Me lo dejaron leer en la prepa y nunca lo acabé. Y dejé el separador. Y siempre que lo intento leer, se me ha quedado en la misma parte. Ay, no sé. Es que, no sé. Es muy pequeño, pero... La última vez que sí lo estaba logrando, pero luego lo abandoné. Pechan se está comiendo mis libros. Esta tragedia acaba de pasar. No me di cuenta. Lo escuchaba muy entretenido. No me di cuenta. Sospechaba que Pechan era la clase de perro que comía libros y tareas, pero hoy lo vengo a confirmar. Bien, después tenemos estos de bolsillo. 1984 de George Orwell. Un clásico, pero también siempre me quedo por la misma parte y no avanzado. Después tenemos este que me regaló Alberto en la primera navidad que fuimos novios, que es Dorothy Parker. Narrativa completa. Dicen que es muy graciosa y que es algo que se debe leer, pero tampoco lo he leído. Solamente lo manché de chistos, pero nunca lo he leído completo. Y el gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Lo he intentado, pero también siempre me quedo por la misma parte. Creo que tengo un problema con los clásicos. Después sigue Mister Vértigo de Paul Oster. Este lo compré cuando estaba obsesionada con Paul Oster, pero nunca lo he empezado. Creo que es de un señor que vuela. Los albañiles de Vicente Leñero, porque es un clásico de la literatura mexicana. Este me lo prestó Alberto y está firmado por Leñero. No era de él, lo compramos también en los libros de la chachara, pero estaba firmado por Leñero. Y tiene unos separadores así como de cigarros y toda la onda. Dice Alberto que está muy bueno. Ahí luego lo leo. Después Memorias del subsuelo de Dobstoyevsky. Este me regaló un vato que quería conmigo hace muchos años, pero es horrible. Y ya después de leer Dobstoyevsky como que no estoy segura si fue favorito. Mujercitas. Este lo compré porque estaba muy barato, pero no sé si es una versión completa. Y ahora quiero la versión de Novelas Eternas, entonces ya por eso la me he postergado. El perro de las estrellas. El perro guardián de las estrellas. Lo dejé como a tres cuartos. Creo que se lo acabé, pero ya no me acuerdo, quería releerlo. Y ya cuando lo relea lo quiero regalar a alguien porque pues sí, no es como algo que vaya a consultar bastante. El curioso caso de Benjamin Bottom, novela gráfica de Scott Fitzgerald. Como la versión para niños. Este es de los libros del rincón. Entonces pues sí. Cien años de soledad de García Márquez. Sí lo empecé y vean que lo estaba anotando súper bien, pero había muchas cosas que me molestaban. Como el incesto, la normalización, la exotización, la ridiculización de los personajes homosexuales, de los pocos que aparecen. No sé, como que en ese momento no estaba muy en el mood y además estaba perdiendo mucho el hilo. Quiero leerlo porque es algo que se tiene que leer, pero después a lo mejor cuando tenga un mejor mood. Luego la arena sucia de Mario Puzo es igual el escritor de El Padrino. Este creo que habla sobre algo como de la guerra en Alemania. No estoy muy segura. Uno que compré de una youtuber que se llama Zoela y se llama Girl Online. Lo compré como para practicar mi inglés. Ya ven que dicen que con los libros como infantiles o juveniles puedes practicar porque es un inglés un poco más sencillo. Pues por eso lo compré. Luego It de Alexa Chung. Todos amamos a Alexa Chung y no podemos superar su relación con Alex Turner. No solo soy yo. La amo. Me encanta. Me encantaba y me encanta todavía. Y este es como una especie de blog, blogspot por el libro. Y igual lo tengo. No me acuerdo. Ah, lo compré en una feria del Zócalo hace muchos años. Me costó como 90 pesos. Pero no lo he acabado nunca. Bueno, sí. Creo que lo acabé. Pero tampoco ya no me acuerdo. La pasión según GH de Clarice Lispector. Que es de los que cambié de Ciruela. Ya leí el otro que cambié. Entonces solamente me queda este. Pero no sé. Clarice Lispector. Es extraña. No sé. Que sigue, que sigue. Alejo Carpentier. Guerra del Tiempo. También creo que es un clásico de la literatura latinoamericana. Que tiene... Es que siento... Es que yo siento que tienes que leer las bases para poder leer las cosas modernas. Sino no vas a entender nada. Pero... Tal vez ese pensamiento es muy arcaico de mi parte. Y me obligo a leer varias cosas. Pero bueno. Aulilla de Verónica Murguía. Que ya les conté en los videos pasados. Que lo compré en la venta de bodega de Hera. Y que ustedes me dijeron que está muy bueno. Que me puede gustar. Muchos me dijeron buenos comentarios. Entonces a ver qué tal. Tengo muchas ganas de leer este. Quizás lo lea pronto. El nombre que fue jueves de Chesterton. Este me lo regaló. El mismo vato que me regaló. El de Dobstoyevsky. Y no me llama la atención. Alberto lo leyó. Le gustó más o menos. Operativo Nini de Jaime Alfons Sandoval. Este también me costó súper barato. Y lo compré porque tenía como fiebre de Jaime Alfons Sandoval. Pero la verdad es que lo estaba leyendo. Y me dio mucha flojera. Como que el humor de papá. Pues sí está chido. Pero no sé. El almuerzo desnudo. De Burroughs. No sé cómo se pronuncia. Lo he intentado leer muchas veces. No puedo. No puedo. No puedo. Cuando lo empiezo a leer. Me siento como febril. Me siento perdida. Me siento como si me hubiera tomado un nacido. Y estuviera drogadísima. Supongo que esa es la idea de esta lectura. Pero no es algo que quiera leer. No es algo. No me quiero sentir así. Levantad Carpinteros. La Viga del Tejado. Y Seymour. Una introducción de J. De Salinger. Este es el único que me falta de leer de Salinger. He leído todo lo de Salinger. Menos este. No sé por qué. Sí. No sé por qué. Lo he postergado mucho. Voy a leerlo. Para leer todo completo. El sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Un clásico también. Siendo que está muy complicado. Por eso también lo he dejado un poco de lado. Ana María Matute. Si no han leído Ana María Matute. Les recomiendo mucho sus cuentos. Sus cuentos son súper sordidos. Súper extraños. Bastante extraños. Ella escribe como en el contexto de la. Posterior a la guerra civil española. Entonces muchos de sus libros hablan como de la orfandad. De los niños. De los niños abandonados. La crueldad de los niños. Que siento que es algo que no se explora mucho. Eso. Y pues tengo este. Los soldados lloran de noche. Ana María Matute. Pero esta es una saga. Y es el volumen 2 de la saga. No lo he leído por eso. Jorge Luis Borges. El Aleph. Un clásico también. He leído algunos cuentos sueltos. Pero quiero leerlo. Lo siento que me va a gustar. Yo soy mi casa. De Guadalupe Amor. Este me lo regaló Shoshana. Mi cumpleaños pasado. Y también. Creo que es algo que se tiene que leer. Este también lo tengo por leer. Gustavo Cerati. Cerati en primera persona. Una investigación. Ya saben que también lo tengo pendiente. Y quiero leerlo. Pero no lo quiero maltratar. Ni siquiera lo quiero tocar. Trazado. Un atlas literario. Este ya lo empecé. Entonces ya está avanzando. Es una serie de ensayos. Y unos mapas acerca de espacios ficticios. En la literatura. Va bien. Es bastante sencillo. Pero es muy hermoso. Y por último. Estos de Percy Jackson. Que acaba de morder pechan. El ladrón del trueno. Que es el primero de la primera saga. Que ya acaba de morder pechan. De los Hero. Que es el libro uno. Pero supongo que de otra saga. Porque tiene muchos libros. Y The Trials of Apollo. Que como las pruebas de Apolo. Algo así. ¿No? También es el libro uno. De otra saga. Ah. Creo que aquí dice. Y bueno. La ciudad de los perros. Que es el que estoy leyendo recurrentemente. Y bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Con esto cerramos el ciclo de mi librero. Y pueden contarme los mensajes. En los comentarios. Más bien. ¿Cuál es el libro que hace muchos años tienen en su librero? Que no han leído. Y que los mira con rencor. Porque ustedes siguen comprando libros. Y no lo leen jamás. Pueden dejarlo acá. O contarme algo. Igual si a alguno les llama la atención. Pues me pueden contar de eso. Nos vemos en la siguiente. Yo les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Chao.